Nicola Porchela, el segundo lugar de la Casa de los Famosos fue captado por las cámaras mientras se gastaba el supuesto dinero que ganó durante su paso en la famosa casa. Aunque a decir verdad, todavía nadie sabe si Televisa les ha pagado tanto a él como al resto de los participantes, especialmente a la gran ganadora Wendy Guevara. Sin embargo, el peruano ya le echó el ojo a un nuevo y modesto vehículo que lo llevará y lo traerá por la capital mexicana. Las imágenes provienen de un reconocido programa de las redes sociales. Cuya cámara siguió a Nicola hasta ubicarlo en una exclusiva agencia de autos ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México. El audiovisual muestra que Nicola acudió a dicho lugar acompañado de su amigo Agustín Fernández, quien ya es conocido gracias a sus múltiples apariciones en las galas de la Casa de los Famosos. Ambos observaron una serie de vehículos, hasta decidirse por el ganador, una lujosa camioneta con acabados negros cromados. Porchela visitó la agencia Bentley ubicada en Polanco, con la intención de hacerse de un nuevo vehículo. Primero le llamó la atención un automóvil blanco que, según reportó el mencionado programa, tenía un valor aproximado de 230 mil dólares. Un aproximado de 3.8 millones de pesos. El peruano se subió al auto e incluso se tomó una fotografía, pero este no le convenció tanto como el siguiente, el que al parecer era el verdadero modelo que estaba buscando. El exfutbolista después observó con cuidado una camioneta ventaiga negra de lujos acabados cromados. Misma que le convenció porque después se dirigió hacia la zona de escritorios en donde se cierran los tratos, y en donde la vendedora de la agencia aprovechó para pedirle una foto. Al final fue captado por los reporteros a bordo de la mencionada camioneta, una que presuntamente tiene un valor de 250 mil dólares. Es decir, poco más de 4 millones de pesos. Una cantidad incluso superior a la del comentado premio de la Casa de los Famosos. Cuando le preguntaron cómo se sentía a bordo de su nuevo auto, Nicola simplemente dijo que lo estaba probando.